¡Suscríbete al canal! Al chile sigue raza, compartan, compartan Por primera vez me siento nervioso Por primera vez nervioso Tenemos un cagadal aquí, falta esa noche Estuve en el TikTok Un chingo de gente me dijo, ¿por qué no te metiste ahí? Tienen un desmadre Con estos güey Cuando no me invitaron Aquí tenemos a mi compadre Chihuile, un aplauso compadre Bravo Apláudeme Vamos a aplaudirle bien Tenemos el invitado especial Hoy ¡A Chihuile! Emocionate pentejo de perdido Así soy yo, ¿verdad Chihuile? Sí, güey O Chiswiz, ¿cómo seré? Chiswiz Estamos aquí también con Catarino Chow Un aplauso Vamos a empezar con el desmadre del principio Vamos a empezar con el desmadre del principio También hay que presentar al Orly Sí, güey, preséntanos a tu chingón, Tatiana Como tú solo Mi compadre Con presento tú, compadre ¿Qué es la chica? No, no, así como presentes Con esas ganas, con ese entusiasmo, güey Y está con mi compadre Orly Gracias, gracias, compadre El de los 10 mil dólares Que no aceptó Venga, se te cuesta mal ¿Cómo se mamó? ¿Cómo está eso? ¿Quién le ofreció 10 mil dólares? ¿Quién le ofreció 10 mil dólares? Ah, porque hay un vato que me cae bien gordo, güey ¿Y así le dicen, Catarino? Hombre, estos objetos Pero era algo tuyo, el chavo ese que te cae mal Ah, porque es bien Catarino No, no Porque es Catarino, ¿qué? Sí, no mames Por Catarín, güey, por Catarín Sí, tú dígues sí nomás Para que no se aguente, Tatiana Por un besito Tenemos potenciado nuevo, compadre Transmisiones Ingeniería Y mantenimiento Bien, güey Eh, güey Ya no le digan nada a mi compadre, güey Eh, ¿qué es lo que van a hacer ahí entre mi compadre? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? ¿Van a reparar transmisiones, va? Reforzar transmisiones y todo el pedo Y va, para que corran bien vergas las pichas Performance transmissions Performance transmissions Yo te ayudo, no te aguitas No se me alcanza para echarle gas a la troca Y quiere que repare la transmisión No vas a arreglar el pinche foco Que traes fundido, güey Eh, culero Si lo trago fundido, güey De hecho Ahorita que viene la tele ¡Qué bruto poc calicero! Pinche DJ Mamona Sí Eh, güey, la tengo preparado, güey Ya me lo quieren robar, de hecho ¡Ay, no! Oye, mira Antes de empezar con el desmadre Vamos a echar desmadre aquí entre nosotros Ese rato le hablé, güey Bueno, me habló, güey Más bien Y estábamos platicando de Digo, eh, güey Es que no hayo las llaves de la camioneta Dice Ah, chingafo Pues, ¿qué camioneta tiene? Dice este güey Dice, que no prenden ahora sin llave Le dije, ay, cerro Anda presumiendo Que anda, anda a traer una mamalona Ya la vi a ir Cálmese pa, cálmese pa Pero, dinos, dinos ¿Cómo se llama la camioneta que compraste, compadre? No sabe, no sabe Dinos el nombre, así como se dice Ranch Rover ¿Cómo, cómo, cómo se llama que no sé yo? Ranch Rover, no Es que es nueva, es modelo nuevo Es dos mil veinticinco Ranch, no, la que dice este güey Ranch Rover Pues yo le digo Ranch Rover A ver, chingue su madre, güey O sea, de ahí sí Ando un poco preocupado, güey ¿Por qué, compadre? ¿No han llegado los tacos? ¿Ya llegaron? Pues a eso vine yo a comer Pero no me han dado ni mal Mi compadre dice Mi compadre Cachas dice Eh, güey Eh, güey ¿Qué va a haber? Eh, güey ¿Se cambian los tenis ustedes? ¿Se los prestan o qué, güey? Sí, güey Bueno, ¿a usted qué le valga verga, no? Pues no estás viendo, güey ¿Por qué? Los traí la semana pasada Eso es tú, güey Sí, pero, pues Me quise ver más perra hoy Con piedritas Sí, eh, eh El TikTok se te cayó Ah Ahí ponte verga Este vato trae piedras en el zapato Y yo me las fumo ¿No se platica aquí ese pedo? Sí, se puede platicar todo Lo que quiera No, lo que quiera Aquí abajo lo quieres Eh, está viendo la policía Racita, racita, racita Hubieras visto hace rato Ah, aquí tira el agua Puñete Bravo Un aplauso Un aplauso para el niño Que se le cayó el agua Pinche huerco pendejo Chingas a tu madre Ah, tenemos la misma mamá Espérate, güey Espérate, güey Se me olvidó que es mi hermano Es la misma, no va a ver Oye, güey ¿Qué chingos quieres? Estaba diciendo algo, güey Pues se me olvidó Estabas promocionando, estúpido Ah Ah, la de la policía, güey Estábamos allá afuera Estabamos llevando un cigarro A ver, ¿de qué vas a hablar, güey? ¿Qué vas a platicar? Primero que nada Nomás a la mía le gusta este culero Estábamos afuera chigulillo, güey ¿Ahorita? Sí, ahorita que fue por mí Ok Ah, sí, aquí estoy Deja que hable el compadre Porque tiene una llamada telefónica No, ahorita Ahorita continuamos con el show Sí, aquí estoy Se me hace que ni está hablando, güey Es el electro, le está cobrando Es tu teléfono, pendejo Me habló una vieja Mi amor Si me estás viendo en la televisión Si me dicen mi amor Es un camarada Así me dicen mi amor todos ¿Verdad? Que si tú me hiciste Decía mecánico Hugo Y contestó una vieja Yo no sé oiga A lo mejor es la secretaria Es la esposa, güey Es la esposa No, pero si te habló alguien, güey Neta, fuera de mamá Que le mandaron la dirección de aquí Pacheco Ah, es Pacheco ¿Va a traer bironga o algo? ¿O para qué viene? No, no estás oyendo Que es Pacheco Le quiero mandar un saludo A mi compadre Beto Saludos a mi compadre Beto Agarró mi teléfono Y ni cuéntame Día la verga Pacheco es donde mismo, Pacheco A ver, Memo Mándale a la ubicación Y un saludo para Suéltela, suéltela ¿Qué te pasa, estúpido? Un saludo para Beto Que estuvo apoyando todo el tiempo Es una mierda Yo nunca dije nada, compadre Chigulín No, sí me dijo Chigulín Tú sabes que me Pero sí te apoyó con mi compadre Como que te estuve apoyando ¿De qué verga están hablando? De Beto, güey Pásele el chisme Pásele el chisme Barriendo con Tatiana Yo también Barriendo con Catarino Y los rurales No, contésele Si te apoyó Beto Como quiera ahí Y ahorita, raza Los que lo están apoyando Son tacos al vapor, Dani Me sordeo, me sordeo A este pendejo A este pendejo Inga, madre Cacha, dale, cacha Déjame, mándale Uy, güey, ¿qué es este pedo, güey? No, no, ¿qué es eso? Es para las servilletas, ¿no, güey? Es para las servilletas, compadre Espérate Ah, perdón Eh, güey, ese es un peligro aquí, güey Neta, güey Así estaba en la cárcel Haz de cuenta Se mamó No, pero la neta Me encuentro bien triste Porque, pues O sea, mi vato se quedó adentro Y yo aquí afuera ¿A quién extrañas? ¿A quién extrañas más, güey? Neta No es vida ¿Qué voy a hacer sin él? Oye, oye, es cierto, güey Este güey Tiene más fama por eso Que tan cerrado Que por la fama que tiene De su talento, ¿no? Ay, humildemente Duérmase Eh, güey ¿Ya tienes un calendario? Algo ahí, güey Que diga Pues ya cada rato vienes, güey Toma un calendario Cuando eres cliente, güey Vas a una carrería Te dan el calendario Eh, güey, siempre vienes Toma un calendario ¿Me entiendes? Aquí te han dado algo ahí Nada Sí, pues gracias a Dios Ya nomás llego Ya me dan bonca abajo Ah, es este vato Pásale, güey Ya sabemos dónde vives Ya le tienes Ducela y su cama Tendida, güey Es cliente distinguido, güey Güey, compare Cuando llegas Te tienen que poner las huellas No, ya las tenemos Ya pasa directo, güey Eh, ya saluda Ya saluda hasta los barrenderos Y la chingada Don Juanito, ¿cómo está? Aquí hablamos, Don Juanito ¿Otra vez? Oye, güey, ¿qué onda, amor? ¿Qué onda, compare? Eh, eh, chinga, madre ¿Otra vez vienen por acá? Oye, güey, bueno Para la gente que no los conoce Gente nueva Porque no está así A mí todos me conocen a la verga Ahí va Hay gente, fíjate Hay gente, güey Que me siguen mucho de Monterrey Y me han estado preguntando Eh, güey, que está chido Ahí el desmadre que echa Ahora, ¿quién les va a tocar? Que el grupo van a llevar Y que no, güey Ahora no va a haber No va a haber grupo Va a haber puro pendejo Aquí estamos con Tatiano Ok, cuéntame más Les dije que venías tú, güey Como en un podcast O no te han seguido o algo Y le dije, güey, pues métanse, güey Para que lo piensen a seguir Y a echar cotorreo, güey Dale, 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 dale Oye, compare ¿Cómo le hago para que me traguen Una vironga? ¿Alexa? ¿Alexa? No, hay Alexa, güey No, Alexa Se llama Alex, güey Se llama Alex Se llama Alex Está teniendo dos virongas, perro Alexa, por favor Ahí están Alex Ahí en el refri Con el congelador Arriba Está chido, güey Ahí está el cotorreo, güey Oye, ¿cuál fue la primera vez Chiguli La gente que no te conoce? ¿Cómo te hiciste famoso, compare? Ah, chingada ¿Cómo me hiciste famoso? Ahora que me acuerdo Ah, con un video De un viejito Un gringo Yo andaba allá trabajando En Arkansas Cuando trabajaba, ¿verdad? Gracias a Dios Ahorita ya no tengo trabajo Este pendejo, este pendejo Alex, ¿verdad? A mí Oye Y estaba grabando yo Una pincha hamburguesa Que estaba toda jodida Y en el menú Se miraba mamalona Y entonces yo la estaba grabando Y estaba diciendo Pincha hamburguesa Que no vale verga No sé qué Se acercó un puto gringo Que ni siquiera conocía Y me quitó el teléfono Y mi compa Estaba grabando todo eso Y lo subí a Facebook Y me fui viral Pero todavía no existía ¿Cuántas decisiones? Pero entonces te lo quitó El vato a la verga Sin conocerte Sin conocerme Nomás me lo quitó Y ya se iba a ir Y pues dije yo Pues qué hago Pues está viejito Un vergazo y se muere Pero cuántas decisiones Para que dices Tú se hizo viral ¿Cuánto fue lo que pegó Ese video, güey? No te pagaban ahí Ni nada, ¿verdad? Me imagino No, no me pagaban Fue un video Que subiste de la nada, güey Sí Es que en ese entonces Yo era un pendejío Gracias a eso ya soy un pendejote Eso sí, ¿no? Ya creció Pero ¿cuántos días te fue? ¿O tú cómo te sentiste? Ah, no mames Subí un video de la nada Y te fue Puedo ser arriba de un millón De vistas De vistas, güey ¿En Facebook? Sí, en Facebook Pero fue como en el 2018 Por ahí ¿Cuando estaba la pandemia? No, ¿cómo así? La pandemia empezó en el 2019 En diciembre Válgame la chingada El primer caso fue en China Ah, no, fue en España, ¿verdad? No, sí, güey Fue en China Fue en España Era un chino Que viajó para España Ok Y luego, güey ¿De ahí, güey? ¿Te empiezas a hacer más videos? ¿A qué le sigue, güey? ¿Qué sigue de ahí, güey? No, ya no hice ni vergas Y luego Entonces, ¿cómo te vuelves a hacer famoso? Bueno, y luego En el 2020 Me voy para el bote Y esto que era para niños ¿Eh? ¿Eh? ¿Por las pendejales? ¡Cocomelen y mamá! ¿Eh? ¿Conocomelón? ¿Conociste a Cocomelen? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? El troll Catarino, el troll Bueno Total Me voy para el bote Salgo Y mi vieja se la pasa en TikTok Viendo vatos Porque se les miraba un paquetón Y yo le decía Pues, ¿por qué estás viendo eso? ¡Eh, mamona! ¡Ole, vale verga! Güey, no mames, güey Oye, si vi un video También vemos pezones también en TikTok ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, espérate! Y luego, güey, luego Está interesante Quiero saber, quiero saber Dale, dale, dale ¡Dalos! Sí, Aurelio Bueno Y pues, total Salgo Saco el pinche TikTok Lo bajo Y empiezo a grabar Cuando a cada rato Me para la migra Porque a cada rato Me para la migra Pero porque Es que la cara No te ayuda mucho, güey No, no, no Porque eres camarada Ah, sí, conoces ¿Eres de Rondeo Eres tú, güey? De Roma Ah, sí, con razón Sí, güey La vez que fui Para Laredo, güey Iba para Laredo Con madre, güey Y yo dije Por aquí vive Chihuile Aquí vive pasando Río Grande Y me dijeron Aquí vive Chihuile ¿Dónde está Roma? Digo, aquí Ya pasamos Roma Es revolado Una cuadra, güey Nomás, güey Oye, y los vatos Te conocían tú, Chihuile, ahí, güey Y me paraban Que para checarme Que porque andaba por el río Pero no eran camaradas tuyos No eran camaradas No Ok, ok Pero ellos no saben Que yo era pescador Y entonces Pescaba en las noches Este güey ¿Cómo sabes? Andabas ahí de migo Qué chingada No, lo hacía un amigo, güey Yo salía del pinche río Porque, pues Yo andaba buscando a gente Que es de allá del sur Para trabajar Sí, sí, sí Traes una compañía Claro, traes una compañía De construcción Bueno, andaba buscando Ilegales a la verga Total, voy saliendo Del pinche río Y siempre me paraban Y había un pinche sonido Que decía Puro pinche 956 A la verga Era Se hizo un sonido viral Ese güey, ¿no? Sí, pero me la pela Soy más yo Bueno, y total Empiezo a grabar Cuando todos me tienen rodeado Y pongo ese pinche sonido Y empiezo a pegar Y luego otro video O sea, güey Bueno, me comparé Y ese fue el primero Que pegó de TikTok, güey El primero que tú subiste De TikTok Agarró como 500 mil vistas Pero, ¿por qué Caíces al bote, güey? Que le valga verga Tú ando con cachamoscas Ándele Ándele Y de ahí Cada vez que me paraban Lo ponía Porque me paraban a diario Era cliente, güey O sea, ya eran mis fans Las migraciones Y acá rato me paraban Ah, como los videos de Beto Que estás subiendo ya últimamente Tienen el grillito El grillito ahí de fondo Bueno, y luego total Empecé a subir todos Y la raza me ponía Nada, que pinche huerco pendejo Acá rato te paran Vas a ir a dar al bote Y yo nunca ponía mi cara Hasta que dije Estos putos me están haciendo bully Pero no te subían, güey Nada más te entrevistaban ahí De que te checaban Sí, no, no me checaban Pues nunca me pescaban con nada Ay, sí, te pedían Todo el pedo Lo que es una rutina normal Siempre pegaba a todos Y después me paraban los pendejos Y luego después Pues ya dije Les voy a contestar estos putos Y eh, chingas a tu madre Que no sé qué Y de ahí me fui viral Y toda la raza me decía Eh, rayame la madre en un video Y que la chingada Eh, rayame la madre A tu fan Al que te ayudó ahí Gracias, comparito Por todo el dinero Que me mandaste al bote Saludos Me apoyaste Es un chingo, güey No sabes cuántas topos Me compré con todo eso Y chiche, güey Le trae chingo de historia, güey Trae chingo de historia Este güey Y todavía fue por él, güey En la camioneta nueva Ey, deja que A colorera ¿Qué colorera? ¿A cuál camioneta? Pues no sé Orly, ¿qué colorera? Colorado Era Colorado Pero no sé si era colorada Pero según Era gris, no No me acuerdo No, estaba despintada Vamos, no era gris Pero le puso llantas Y la arregló Ya que piste, güey Va a soltar más sopa Este güey Bueno, y luego ya Tiene otra si quieres Para meterle nitro, hombre Siempre ha sido así, güey Tú, güey Deprendido, desde morrido Gracias a Dios Siempre ha estado pendejo, viejo Y para la escuela ¿Qué tal? También ¿Hasta dónde llegaste, güey? De la escuela, güey Pues lo bueno es que tenemos salud, viejo Es lo importante No, fíjate Para la escuela también Siempre fui una verga, viejo La neta ¿Alguna materia en especial, güey? No, no Para chingarme a las maestras Materias no, viejo Pero sí ¿Y a los maestros? Ellos me chingaban a mí No agarraste carrera, nada, güey Sí Estaba en track Pero perdí ¿O de qué manera, viejo? Es que no sabe qué es track Esa madre track O le dice así A ver, ¿y tú sabes qué es track? A ver, ¿sabes qué es track? Sí Esas mares que corren alrededor Del campo de fútbol ¡Bravo! Si nomás la cara de pendejo tengo Pero no soy La cara, el cuerpo, todo Lo único que te aprendió en inglés Este güey Échale, Tatiana, échale A ver, en inglés ¿En inglés? Te voy a introducir en inglés Yeah, baby Let's go ¿En inglés o en inglés? Eh, eh And tu friend Tu friend Cállate, señora Hasta que no le rompen el hocico Gata con té Bendigo, que ese brócoli mamón ¿Qué onda con el sitio comunica, güey? ¿Qué pasa? El jumbo H El jumbo H El jumbo H Güey Vamos a traerlo Para hacer los bullies A ver, ven A ver, échale, Tatiana Comparen Estoy así con la ¿Cuál pregunta? No, no, no ¿Por qué caíces la primera vez, güey El bote, güey ¿Cuál fue tu primer cargo, güey? ¿A qué edad? Oh, ¿el primero, primero, primero? Sí, el primero Ah, no, no, no No, cargos, no Que no digas, güey No hay pedo aquí Yo sé, hay pedo No, no hay pedo A los 13 años me pescaron con mota en la escuela Es que se le había prestado su camarada Para que se la cuidara La mera neta La moto No, hombre Mota de la que fumaba Sí, no mames ¿Qué chingo, güey, era una moto yo a la escuela? Mota para fumar Para ponernos mil locos ahí en el baño ¿Y te gusta estar encerrado, güey? No, pero ya estando ahí como que me impongo Y me quiero quedar ahí Es que hay comida gratis Ahí te da una pregunta sexy Las nuevas preguntas que quieras Ahí te da una pregunta Dale más para abajo, dale más para abajo Dale más para abajo Aquí mero Un poquito más ¡A la madre! Este güey, es que pedo Te prendió esta mierda Güey ¿Qué chingados quieres? La pregunta, güey Es cuando ¿No extrañas a tu esposa cuando estás fuera adentro, güey? Yo pensé que ahorita ¿Eh? Que no extrañas a tu esposa ahorita Cuando estás adentro Claro que sí Pero más que nada Imagínate Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras Oye, Orly no mueve el menudo Mueve el pito Tú me dijiste que ella miraba TikToks Vatos bien mamados Sí, pero no Yo también estoy bien mamado Mira Ya no salimos ahí Bueno, sí, señores Aquí venimos con los Pero que Que vea alguien Patrocinadores, por favor Que vea alguien así, güey Como Orly, güey Que vea alguien así como Orly Y que tú se dejan el bote así encerrado Y che, DJ es una mierda, güey Es una cagada DJ, mierda ¿Sí es tu hijo? Sí Y que estés tú pensando ¿Vas a hacer la puta pregunta o no? Sí, güey Estás diciendo que Sí, déjame hablar Es que nunca llegas al punto a la verga, güey Es que tengo que Al punto sí llegó Porque ahorita fue por un pase Sí, sí, esto sí Eso fue en Reynosa Lo que estás tratando de decir Que si llega otro gato La enamora y la empina Sí Y tú encerrado allá Impotente sin hacer Me vale madre A mí también me trae Up, 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 up ¿Por qué te trabas, güey? ¿Por qué te trabas? El pinche pase que me diste, güey Estás bueno La madre cambió con el pase Sí, ya, güey Oye, güey No, pues Le da más envidia a ella A mí también me empinan ahí adentro Está rico o no ¿Sí está rico? ¿Como la empinan a ella o a mí? A ti Ah, sí Quita la verga Eh, raza Aquí con ustedes Cachamoscas Yo nada más La estoy campeando, güey La estoy campeando No, mira Con todo respeto, carnal Sin que se ofenda a nadie Me voy a reservar tantito Ustedes saben que yo trabajo Con morrillos, güey Con niños Me voy a reservar A ciertas palabras ¿Tú eres como Michael Jackson? No, güey No, güey Yo trabajo Dije trabajo con niños, güey Y me reservo Con todo respeto Hay que respetar Cada quien, yo me meto en sus ondas Y acá, tranquilo No vas conmigo No, calmadón Por mi respeto Por los morrillos Pero como quiero Voy a echar de madre No hay pedo Sí, que chinguen a su madre Los niños, por favor Piches espringles Que chingados están viendo esto A la verga Cachas Es culpa de sus mamás No le estén dando el pinche teléfono A la verga Vayan a chingar a su madre A la verga Ay, Miguel Ay, Miguel ¿Qué es eso? Es ese mamán, güey Uno al otro ¿O qué? Y te voy a hacer una cosa Y ahí está Ah, ya le dijiste dos cosas Ya, cállate los cicos No, una cosa Uno de mis shows Ahí está Gaby ¿Cuál show? Yo no te he visto Cállate los cicos a la verga ¿Se contratan, güey? Ahorita últimamente no, güey Porque no pueden pagar ¡Ah, güey! ¿Cuánto quieres, güey? Traigo las estampillas y el wig ¿Qué es eso? ¡Ah! Mamón Es mamón todavía A ver, págales de la taquería Con estampillas Aparte mamón Aparte jodido mamón El hijo de la verga Pues nada, güey Pero en uno de mis shows, güey Los niños se pusieron Todos cachas enfrente Sí, güey Sí, me dijiste Y el video que el niño Que te quito contratar, ¿no? Yo quiero que él vaya a mi fiesta Usted puede estar en mi fiesta, güey En la fiesta Voy a chingar un juguito de piña Que traigo ¿Cómo se llama el niño? ¿Te acuerdas el niño? ¿Cómo se llama? Juan ¿Estás viendo la gente Que tenemos en el en vivo, estúpido? A la verga Tenemos mil cuatrocientos No es cierto Son cien cuarenta y cinco A la verga Se me fue un cero ¿Y qué están haciendo ahí? Raza, si están viendo Sigan viendo Sí Y si no están viendo Métanme a los estúpidos Ok, cachas Pregunta para mi compañero No, no, no Antes de arrancarlo Porque Agradecerle a todos los patrocinadores Agradecerle a la verga Mira, ahí están las Vegas Drive True Mira, nos acaba de mandar Mira, enséñanos para ir Por favor, ahí a cámara Esto es lo que nos acaba de mandar Las Vegas Drive True Vamos, dale fuerte el aplauso Por favor Que guay para que se merienden Se merienden algo los invitados Como que ya los conocen, güey Que son puro Catarino Leos Aquí Muchas gracias a las Vegas Drive True Y recordarles que ahí Las Vegas Viernes, sábado y domingo Van a contar Horas que Ahora que ya son temporadas de Pascua Van a contar con ceviche Y cocteles de camarón Entre otras cosas Así que racita Ahí está apareciendo en pantalla Mira, ahí está Ahí va a estar La dirección y número de teléfono Para pedidos O cualquier cosa Cualquier información Y tienen bastantes cosas, güey No nada más eso Tienen Eso nada más lo tienen Viernes, sábado y domingo Ceviches Tienen putas en bikini Próximamente vamos a hablar Y Tatiano ahí en calzones Ay, qué rico Lo harías, güey Lo harías No, no en calzones, güey Pero de viejas Andar haciendo algo ahí Si vas tú conmigo, sí Dale, dale Acabo de conseguir Un peluca Vierma malonas Vierma malonas Adelante, adelante Chihuini Ahí tenemos ahí tres mojados Porque vais a recogerlos Ahí a Sullivan Por favor, repórtate Chihuini Chihuini, repórtate Tres mojados ahí Tenemos en Zulima Para que vais por ahí En caliente ¿Qué ocupan? ¿Choferes? ¿Ocupan reta para arriba Para la H en 5500? En especial en troque ¡Hala, güey! Yo estoy jugando Yo estoy jugando, pendejo Mi raza Los mejores radios De todo el mundo Para que sepan Aquí Global PTT Si están viendo aquí Los mejores radios De comunicación En todo el mundo Y el número ahí Para que ustedes Se comuniquen con él 956-586-8299 Y si no me entendieron Que les diga Tatiano 956-568-8299 Global PTT La mejor opción en radios La mejor opción Para todos los que me ven mojados Marihuana y de todos Quise confundir El problemado Tiene que soplar Dice Mirna Un saludito para Mirna No seas metiche, güey Ya no le ven, por favor Sí, sí, cómo no, cómo no Tiene que darme Ir a lo que mandó Las Vegas Global PTT La mejor opción en radio Si tienen compañías de radio Si tienen compañías De cualquier forma De empresas grandes Y todo lo que quieran Fábricas Maquiladoras Güey, lo que sea, güey Pues es que en realidad Los radios Eh, güey, aparte Jalen en todo el mundo, güey Sí, güey, sí Aparte te ayuda Como hace poco No sé, hace como tres semanas Y ya ves que se cayó el sistema Se cayó el internero No sé qué pedo pasó, güey Ah, sí, güey Que estaban todos Incomunicados, güey Y con los radios, güey No pasa eso, güey Neta, los que traigan radio Me van a dar la razón De que te puedes estar En contacto con las personas Cualquier emergencia Pinche radio no falla Ni más Si son de Global PTT Compare, Tatiano ¿A poco te planchas el pelo? ¿Por qué tienes quemado aquí? Tú pira mi pelo, idiota Por eso soy Tatiano, güey Por esos pinches tatuajes No mames, güey Esos pinches tatuajes Los consigues en la maquinita Cuando le echas cinco pesos ¿Qué son pesos? Lo único que conoces es estúpido Ya nomás lo cruzó Chihuly Y se creía en verga Yo fui el que lo levantó A la verga en el río Le cobré seis cincuenta Por levantón Y doscientos cincuenta Para traerlo a McAllen Ay, Chihuly Qué estúpido ¿Y cuándo te...? ¡Habla, mamoso! No te ahogues, no te ahogues Un saludito para las Vegas Drive Thru Que nos mandó la vironga Pero la otra Ahórrate los camarones y el pepino, mija Nomás queremos pistear Gracias No, así también, verga, la neta Supo Sí, yo me di cuenta Bien, mamalones ¿No quieres? Un saludito para toda la raza De la Roma Creek Y de la Cholicalle Que nos están viendo Cha-cha A la verga Qué chingado le estás dando, estúpido Dame uno, güey Espérame Ponme la musiquita y... ¡Saludos, Kenia! Sí No, no, sí Pepino normal Se están chupando el camarón Déjalos ¡Órale! ¡Dárselo, güey! Los dos, los dos Los dos Va, 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 va ¡Va, va, va! ¡Ah, se mamó! Saludito para mi compadre Erick Oye, Chihuly Ese soy yo Cosas que la gente no sabe de ti, güey ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Cuántos chingaste? Ah, 24 En el bote Ah, ¿vienes con tu señora esposa, güey? Ella es tu señora esposa No Es que preguntaste para allá Yo no sé, no sé, no sé Ya la cagaste, güey No, güey, no, no, no Ya, no, perdón, perdón, perdón ¿Se puede editar o no? ¿Se puede editar el video, va? ¿Cuántos años tienes, güey? Ah, 24 ¿24 hijos? Una, la diabla Una perrita, el chihuahua ¡No, no! No, no, déjate, mamá Porque cuando fui al baño Ahí yo fui al baño a orinar Y soñan en la regadera O sea, papá ¿Qué es todo, papá? Es que ahí los aviento Porque a mi vieja no le gusta comérselos La verdad No entendí que es por eso A ver, ser un desmadre este, güey Te conocen chingo de gente de Roma O te piden ahí Son bien envidiosos en Roma No piden saludos Ni invierten para los negocios Los ojetes Saludos para la gente de Roma Que es bien cool y bien envidiosa Saludos para la gente de Roma La gente de Roma Ayuda mucho a Chihuili Lo apoyan bastante Cuando salió del bote Por uno de sus amigos ahí de Roma Saludos a mi compadre Beto Oye, güey, Chihuili Entonces, ¿ya te sientes famoso tú En Roma, por la gente Deciste, eh, una foto, esto Pero todavía no Todavía no vas a dar ese nivel En Roma no En Roma no son así la raza Porque ya eres de ahí, güey No te miran como un ídolo Algo de que No, en Roma me ven Y, eh, háblele a aquel vato Porque levanta unos monos Es aquel vato El que embodega y la verga Y luego se queja De que se lo lleva la ley, güey Se queja el vato, güey Me pela la verga la ley Oye, no, cae No, güey, te los van a Cierra la puerta Porque nos van a caer A la chingada Me van a agarrar parejo, güey Bueno, ¿pa' qué chingados Me invitaban? Eh, Tatiano Dijo Tatiano Que se iba a descontrolar Este pedo, ¿sí o no? Mira, mira Que andan haciendo Tatiano Andan haciendo puros Menjurgen, mi compadre Alexa, tráeme otra cerveza Por favor Oye, si está desgraciado Alex, dos cervezas No mames, güey, qué pedo Pues ábrela No mames No puedo Todo chiquito Sí, pisteas un chingo, güey Gracias a Dios No, pero Mira quién te mandó mensaje No, pero guacha, compadre Yo nomás pisteo Dos veces al año, compadre Una cuando es mi cumpleaños Y cuando no es mi cumpleaños Ya vi, estúpido Que te mandó mensaje, Beto ¿Qué quieres que haga? Eh, güey, ¿por qué esta pinche vironga Viene adornada con pepino, güey? Trae adornos, güey Trae como la del babo, güey Trae así por un lado ¿Me chupas el chile? No, 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 no Alexa Dice, a ver, espérate No, no, espérate Dice Qué bonito hablan de mí, Tatiano Para saber qué rollo con ustedes Claro que sí Nosotros siempre vamos a hablar De una persona De una persona buena Le queremos agradecer Por siempre ayudarnos Y siempre apoyarnos, Beto Síguenos pidiendo galaxias Saludos para mi primo Nono Que me está viendo Vamos a poner a Beto Aquí en vivo, güey Vamos a poner a Beto Dale ¿Quieres subirte, Beto? Aquí lo subo, güey Hablen, hablen ¿Quién es Beto, güey? Yo no lo conozco, güey Están albureando ustedes, güey ¿Verdad, güey? Siempre, güey Contesta, Beto Es que ustedes saben Todo el pinche chisme Y uno no sabe vivir inocente Y toma Te lo llevan entre las patas Al soncito, ¿ah? ¿Cómo? A ver, bueno Mejor no hablamos de eso No me quiero meter en pedo Oye, si luego, Chihuly Caíste por primera vez Al botella, ¿qué edad, güey? ¿A poco siguen los 13 años, güey? Sí, de los 13 Me pescaron con mota Y pastillas en la escuela Entre más malamadas Más de crecer Pues como que nunca te le has mamado Porque nunca te ha crecido, güey La panza, sí Eh, Chonchi No, quiero, Raza Ahorita que estamos en vivo Quiero felicitar a mi compadre Catarino Que gracias a Dios Ya está enflacando el vato La neta, ya está enflacando Pero a su familia El culero Porque no les da de comer Bueno, ahí sale, porrudo Raza, contrátalo No sean ojetes No tiene chiste el vato Pero pues de perdido Para ayudarlo Ya le bajo el precio Y si quieren Ya ando bajando De 800 a Oye, güey Me dieron primero Mike Lobby Ahora Corona Me pone bien pendiente De dónde se trata Es que ya se dieron cuenta El productor, güey Que como si tomas un chingo Ya te quieren cruzar, güey Para que te empeces de volar Ya no tomes tanto, güey Ya quieren que le ponga Pero no saben Que me arrastra la pirinola Para pestear No, y cuando hay espinas Me le echo el hombro Toda la gente, güey Es por lo que te conocen Todos dicen El emproblemado, güey ¿Qué otro apodo Te pone la gente? ¿Cómo te dicen más? Es Chihuili, güey Chihuili, sí Chihuili ¿Quién te puso así, güey? Espérame, espérame Esa pregunta está buena La tuya está buena Esa pregunta Es que yo todo lo que pregunto Está buena, güey Si te puedes caer los chicos Torrando con cachamoscas No, no, no Pero cuando yo te conocí a ti Tú me dijiste que era un apodo De tu hermano Sí, era apodo de mi hermano Pero luego me empezaron A decir a mí así ¿Es mayor que tú? Sí ¿Cuántos hermanos tienes? No, pues tenía dos hermanos Pero fallecieron Y tengo una hermana Saludito hasta el cielo Por los que no están con nosotros Chingada madre Hablando de eso, compadre Este Aquí le voy a dar Un más sentido pésame A toda mi familia, vea Porque No es broma Ni nada Pero acaba de fallecer Un tío de nosotros Sí, pero aquí no lo conocemos, güey Nos vale verga Nah, güey El Chile con eso no se juega, carnal ¿No? No, con todo respeto No En buena onda No estoy jugando, carnal Ándale una broma Quiero darle un más sentido pésame A mi familia, vea Acaba de fallecer un tío de nosotros Juan Pérez Hasta el cielo, tío Mamá, güey Si tú ni te pidas Pérez, güey Mira, güey Aquí no conocemos a tu tío, güey Venimos a echar desmadre Ahorita nos cuenta Ya que se acaba el podcast, güey Para ver qué onda con tu tío Ok Eh, güey Estás jugando, Orly No Estoy jugando con la de Chile Ahora Por los que no están con nosotros Con todo respeto A la verga, güey Ya se enojó este vato, güey Se acabó el desmadre, güey Se acabó el desmadre No, hombre Ya sabía que iba a terminar esto así, güey Ya sabíamos que iba a terminar Sí, síguele conmigo No pasa nada Dale, dale pa allá pa allá pa el medio A ver, cálmalo, güey Ya A ver, racita No se nos... Chiste Ya sabía que esto iba a acabar así No pasa nada, ahorita viene Bueno, racita Ahorita viene Empiecen, empiecen Sigan compartiendo Sigan compartiendo este video Eh, no ha pasado nada Ahorita vamos a ver Hijo de su Con todo respeto Eh, güey Eh, perro 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 Eh, mira Calmada, perro Calmada, perro Es una broma, raza No, hombre, perro No, hombre, perro No, hombre, perro Eh, eh, eh Eh, perra No, al chile, perro Sácalo a la chingada Así de aquí, perro Eh, perro, güey No, se mamaron, güey No, güey, no, güey Se mamaron, güey Eh, perro Lo estuvimos planeando Desde ayer Desde ayer Ya estaba planeado Este pedo, eh No pasa nada No, güey Yo me voy a la ver Ahora sí, güey Ahora va a caerle chingados A que chamosque Porque se quiere ir Eh, güey, al chile, güey Eh, güey No, güey Córtale Ya, corta este pedo, güey Neta, güey Eh, perro Eh, güey Nada, güey ¿Qué mamá hicieron, güey? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Chinga Eh, güey ¿Tú sabías, Tatiana, no? No, güey Irá A ver, hazle ahí Irá Enséñale allá Esta era la raza, güey Enséñale la verga Irá donde me empujó, güey Ya estaba planeado esto, racita Ya habíamos hablado Orly y yo en privado Pero, pues Sabíamos que Tatiana Iba a salir con sus Que pinche Que bonita broma Nos acaban de hacer No, güey Ya se acabó el show de niños Sigue Pinche Bonita broma Pinche par de pendejos Los dos también, güey No mames, güey Mira, si vieras Eh, güey Estoy malo del corazón, perro No mames, güey No mames A ver, ¿quién más ¿Quién más sabía, güey? De este pedo Para sacarlo la chingada, güey Que no me dijeron nada, güey No, me se mamaron, güey A Chile ya no lo volví a hacer pitar, güey Pero, watch out Orly Cuando te fuiste para afuera Y se fue Tatiana Le enseñé los mensajes A Cachamoscas Para que supiera que no había pedo Y como quiera se hundió Eh, güey Si con el pinche Con la pinche tembladera que tenía Miraba borroso No miraba ni el pinche teléfono, güey Ya está bien asustado el DJ Pon ahí alguna música Lo peor de todo, güey No, güey, no, güey Lo peor de todo Que este hijo de la verga Todavía va a la guardia Porque quería Yo dije Venía a partir de su madre en vivo Dije La madre venía a partir de su madre A vergar a vergasos en vivo Dije No mames Nunca me ha pasado esto Eh, güey, no, güey Vamos a darle un par de aplausos A los pinches actores Bien mamalones, güey Señor de los cielos Aquí tiene otros dos Y los ocupa también Saludito para mi prima Bania Que me está viendo Cha-cha Eh, güey, no, chidos Eh, chalucitas se mamaron Puto, sí me culié, güey No, no me la esperaba, perro No me la esperaba, güey Al chile no me la esperaba Biches culeros, güey No, está bien Estuvo chida, estuvo chida Entonces no se le llevó la verga al tío No, no, saludos a mi tío Ahora sí que chingue su madre el tío, güey No, chingue su madre No, güey, se mamaron, güey Bueno, pero ya, volviendo con el chingue, güey Oye, y luego te dicen el emproblemado, güey Siempre es lo que es la palabra tuya Es lo que más usa ahí Que el problemado, el emproblemado Voy a emproblemar Mortificar la familia Es tu contenido ahí en TikTok, güey Avientales el TikTok, güey ¿Ya estás viviendo, güey, de TikTok? ¿Todavía no? No, gracias a Dios ahorita digo de mi vieja Es temporada y contacta Aunque se ríen, culero, no es broma Voy saliendo del bote No tengo trabajo ahorita Mi vieja me está manteniendo Y lo poco que saco en TikTok De eso estoy viviendo Pero ya, ya hay una Me imagino, con todo respeto No tienes que decir la cantidad Ya hay algo más o menos Que sí te da a ganar Pues me la pelan varios ingenieros Si yo no te dije, chumili Si yo no te dije Este güey di en J, güey ¿Sí o no? Mira, dice Me sacaron un pedo Sí, pero se le nota A los J, todo bueno No, güey, no Este es el que barre este güey ahorita Sí, él es El que va a reventar la camisa El cuento Se mamás, perro Ella chingaba Memito, no les prestes las camisas, mi hijo No me las presté Sí, me las presto A que no le quedan al puto No, no son de Memo Son del hijo más chiquito Que andaba ahorita allá en Chucar Ah, se mamaron, güey Se mamaron Hijos de la verga Se acaban de mamar aquí en vivo A la verga Y me sacaron un pedo ¡Pucha! Sí, pero cuenta la leyenda Que es el mejor pinche podcast Que has tenido a la verga Al chile sí, güey Neta, güey Neta, güey Al chile, güey Oye, yo lo que quiero saber ¿Por qué mi compadre Cachamoscas Trajo un garrafón? Según el tamaño Es lo que te dan En los radios, güey En los radios En los radios Perdón, perdón Ándale, sí, compadre Estoy temblando, güey Déjale un traguito Al jugo de piña que traje Tienes frío Qué chingadoso ¿Por qué estás temblando? Yo quiero saber Si Fernando sabía, güey Sí, no, me vio Primero se la creó Y le dije nada Sí, sí, sabía Esa culero Porque te dijiste Espérate, espérate Y cuando tú corriste Dije, hijo de eso Tú ya sabías, güey O sea, tú reventaste todo, güey ¿Tú sabías también, güey? Al chile, agarra Otra pinche de aquí Se patrocinó Agarra tus pinches tacos Bueno, no Ya no voy a hacer Ni un pinche comercial de tacos No, güey Porque yo me Cuando él se salió Yo dije Sí, no, ya no quiero comer No, es que cuando te saliste Es compadre Yo pensé que estaba jugando Pero tú dijiste Espérate, espérate, espérate Y te fuiste hasta atrás de él, güey Ahí fue donde dije yo No mames Discúlpenme Soy un pendejo No mames, güey Pinches oje Es que se vio tan real A ver si me pasan Ese pinche pedacito Y mi cara, güey Y mi cara de Oye, güey Yo lo que quiero saber Es por qué mi vieja No se paró de defenderme Ahí está sentado, güey Amor ¿Tú crees eso o no? Vamos, ayúdame Que si me vergué Nadie sabía Ni tu esposa sabía No, no sabía Nadie Nada más que qué culero Y fíjate Cuando vinimos en camino Dije Le voy a avisar Porque mi esposa sabe O sea, que cagarto me peleo Entonces dije Se va a ondear Y va a pensar que es en serio Dije, ahorita le voy a decir Antes de que la levantaran Porque la levanté en Río Grande Y se me olvidó, güey, avisarle Oye, que hubiera tirado Un botellazo y le pegue a Tatiano No, güey, no, güey Siempre me toca la mala suerte Oye, güey No me dijiste cuántos años tenías, güey Otra vez, señor 24, puñeta 24 años 24 años Bien vivido, gracias a Dios ¿Cuántas veces has caído al bote, güey? Que tú te acuerdes No mames, son varios, güey Bueno, que he hecho tiempo O que he caído al bote Que te has metido al bote, güey Porque la gente todos dicen El problemao Y luego, eh, güey Y luego, espérate Y luego, pa' acabarla, güey Sales en la chingadera esa del Facebook, güey Que sale cuando te meten al bote en la foto, güey No mames, no te ríes, güey Te tienes que reír, güey Para que te regalen unos tacos, güey No mames ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás pa' la cámara No voy a saltar el botón pa' allá No voy a mandar a la verga la cámara Con el botón, compadre, güey Ok Sí, compadre Nunca me río Porque la neta Pues siempre ando bien amargado O ando bien mamado O amanecido Sí, oye Cinco de amistades ¿Qué hace tener, güey? Ya, no, güey En el bote, güey Mira, guache, compadre Quien, mandale un saludo, güey Ahí a la gente que conociste O algún familiar Algo que tengas ahí De tanto que así Conocido, no mames No, los del bote que chinguen a su madre Nomás un saludito Para la raza de la Roma Creek Y de la Cholicalle Que me están viendo Eh, güey No te pará una vez algún policía Alguien que te... Eh, güey Yo te vi Policía, policía No policía Vénganse los chicos Que están hablando conmigo Yo lo dije en otro idioma, güey Es un podcast entonces Ah Y las escenas de celos Aquí no queremos Cuéntame más Si lo han parado policías Que te digan Eh, güey, yo te conozco O que te digan Eh, güey, yo te conozco Te voy a dejar ir que te vayas Porque te conozco Y sé que eres famoso O nada Compadre, aunque no me lo creas Ha habido policías Y otra clase Que son más arriba que los policías Que me han dejado ir Gracias al puto TikTok No mames Qué chido Qué chido Que los vatos se portan chingos También tengo un camarada Que era payaso Que lo sacaron del bote También porque era payaso ¡Ah, se mamó! Tiritiriti Eh Eh, ríanse, no sean culeros Es más o menos lo que trae en su show, racita ¿Cuál show, verga? Pues el pinche show pedorro ese que copeas ¡Ah, se mamó! Eh, eh, eh Ya, se me va a meter en pedo otra vez ¡Ya, güey! Pero cobro más que el payaso ¡Ah! Sí, sí cobro más que tú Eh, a mí no me metan en pedo La peleas conmigo, pendejo No, no Cada quien cobro Es como dicen Cada quien cobra lo que quiere O cada quien hace valer su trabajo Sí, hacen rifas y la verga Y todo Suéltala Suéltala No voy a caer en tus mentiras No voy a caer en tu juego, memo No voy a caer en tu juego Lucharán Lucharán Catarino Y su cabeza de papa adobada ¡Ay, pendejo! ¡Ay! Güey ¿Qué se siente Cachamoscas Que te haya superado, güey? ¿Quién? Tatiano Show ¿En qué? En la comedia ¿En comer? ¿Quién dijo? La gente ¿Cuál? ¿Cuál gente, compadre? ¿Cuál gente? México y Estados Unidos Es un chiste, ¿eh? Cuando dice México y Estados Unidos Se refiere a Misión Y Reynosa Guadalajara Monterrey Es que era ¿Que me quieres atacar o qué pedo? Sí, güey Ni siquiera sabe Dónde queda Guadalajara Si están viendo ahí Va a ser una broma Ahorita se van a pelear No, no, no No, no, no Es que yo siempre quiero preguntar Porque Bueno, cuando me quieran preguntar Me hacen mi podcast, güey Por respeto A Chihuly Le quiero preguntar No me vale verga ahorita, güey Es mi podcast Y aquí hago lo que yo quiera A la verga Eh, güey ¿Cómo le hacemos Para que se vaya este vato, güey? Agarren sus propias cámaras Y agarren su propio Es que No podemos pelear Tú y yo ¿Cuándo has visto Que se enfrente El Real Madrid Al Zacatepec? Ah, tú le dices Zacatepec Piénsalo, güey Tú le dices Zacatepec ¿Y quién tiene más trayectoria? ¿El Zacatepec? Güey Hay vatos que pueden tener Seis meses de comediantes Y te van a meter la verga Supo Ay, este güey Mira No me quiero meter en pedo, güey Porque vamos a salir mal, Tatiano A mí me vale verga, güey Nada más que Mucha gente pregunta ¿Por qué nos peleamos en vivo, güey? Mira Mejor vamos a dejar que la gente decida Mira Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a acabar así esto rápido A mí me gusta acabar rápido Estamos en tu página, güey Sí Estamos en tu página Voy a dejar que la gente decida, güey Que la gente empiece a comentar, güey Porque no sé qué traes conmigo ¿Qué pedo? No, no, no Es que hace rato me dijiste Que tú eras bien verga No, no, no te dije Así no te lo dije Así no te lo No Espera, no Que tenía siete años de trayectoria Bueno, lo que quieras hablar Lo hablamos después del programa Pero ahorita por respeto No, me vale verga ahorita, güey Me vale verga O sea Catarino Sosiegate, por favor No, no, no Sí me dijo Y esto no es broma No, dale No, pues entrevístalo, güey Entonces Bueno, entonces Ah, yo no sé Si lo traes tú para entrevistarlo No, no Este güey Anoche hicimos un vivo Como si nada Bueno, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres que la gente Quieres que diga Quieres que eres mejor que yo Si eres mejor que yo ¡Bravo, Tatiano! Tatiano es mejor que Cachamoscas En su propia mente nomás Lo aceptó Mira, ahí va Cobran más que yo ¿Sí o no? Sí Yo cobro menos 20 dólares más Pero con todo respeto Yo los invito a mi casa Que también es la casa De todos ustedes Y yo los siento En una mesa y silla Que le tengo a mi gente Bueno, compadre ¿Usted sí tiene sillas? Invítalos a tu Yo sí tengo sillas, carnal Y te voy a invitar Un refresco y cerveza Y cerveza buena Y si tú me pides Un cabrito De huevos De huevos Yo te lo compro para ti Y si ahorita Lo que pedí Eso Yo le dije A las vegas Eh, güey Viene Chihuili Atiéndemelo Me lo mandó Para Chihuili Y para este güey Pero ese cabrón Que está ahí Sentado al lado tuyo No te voy a pagar Los 800 dólares ¿Quién está hablando? La mera verga Que la gente Diga ¿Quién yo? Mira, te apuesto Te apuesto A que si la gente Dice ahorita Eh, güey Que empiecen a comentar Que el próximo podcast Lo haga uno solo De los dos Que si quieren que lo hagas tú Quieren que lo haga yo Si dicen que lo hagas tú Te quedas tú El próximo programa Si me dicen que yo Te sales tú Y me quedo yo Entrevistar al que venga Va El detalle que no puedo No, no, no Sí o no No puedes pagar La producción que tengo yo No, no Se va a seguir pagando Yo voy a hacer los comerciales Más chingones que tú Y todo más chingón que tú Va, dale Pero que la gente diga Que si yo entrevisto tú Mejor vamos a hacer Tinta Chamoscas Vamos a hacer otro A ver, a la gente Que nos está viendo Tinta Chamoscas Lo conduzca a él Y yo no vengo Porque te apoyan a ti No, no, no Es que me estás atacando No, no, no Me estás atacando Ahí está Bueno, vamos a hacer algo mejor Algo mejor A ver, dale, dale Tú mamala a la verga si quieres Como pueden ver Rosa A él sí le cayó el income tax Nos conozco como a Tatiano Son de casa Kevin a la verga Pero sí es mía Y no me la van a quitar Ándele cabrón Se mamó Traca Tim Cachamoscas Él es raza Mira Cachamoscas y chihili Estos mamones Un saludito para mi amiga Que la gente decida Pero acepta No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Acepta 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 A ver, dale, dale Nos vamos tú y yo Tenga amigo Le regalo Que lo conduzca a Cachamoscas Tim Cachamoscas Sí, puro barbero de Cachamoscas Es tu página, güey Es tu página, güey Es tu página, güey Sí, sí, es cierto Yo digo que la Yo nunca digo Yo soy la chingonada No, a mí la gente me lo dice Tim Cachamoscas y chihili Yo no tengo que andar diciendo Cuando la gente lo dice Eres chingón Cuando tú lo dices No eres nadie Ahí te va, ahí te va Dale, dale Lo acepto, lo acepto Vámonos por partes Por la chiche O la panza No, no, vámonos por partes Vamos a apostar tú y yo ¿Cuál? A ver Mira, un mano a mano En un show De comedia Un mano a mano Mejor agarrense a vergasos No, no, no Cállate que ahorita Pero con el pito No, no, no Vámonos a un evento Tú y yo Público En un lugar Que le quepan Unas 300 personas De perdido 400 Y ni cada quien Vende sus boletos A ver quién vende más Ah Ah Él quiere Yo te compro 10 Mira Yo te compro 10 ¿Quién es? ¿Quién es? Dame mis lentes a la verga Dame mis lentes Me pones 20 Para la familia Eh, güey ¿Quieres ver quién vende más? O sea Pero que los venden en taquilla O tú los quieres vender por fuera Porque tú Por fuera O sea, yo le digo a mi gente Voy a tener el evento Con cachamoscas Una mano a mano Cállate el hocico Tú a la verga Santiago la otra vez lo vi Cúmpreme un boleto Hijo de tu puta madre Está cierta Se los mete a huevo No, no, no ¿Quién vende más boletos? ¿Quieres darle o no? ¿Y por qué lo del programa? Bueno, le hago a eso Y lo hago a lo del programa Que dicen ti en cachamoscas Tú al otro programa no vienes ¿Va? No A ver ¡Ah, huevo! Donde aprieta no chorrea, güey Donde aprieta no chorrea Ya no le den de tomar, por favor, dice ¡Ah! A ver si muy verga Eh, cada quien va a aceptar una Cada quien va a aceptar una Yo acepto la de él Eh, yo también tengo de dónde sacar correa En lugar de que compitan Y saben Escuchen En lugar de que compitan Únanse Guacha ¡Vamos a hacer! ¡La verga, tío! ¡La verga, tío! Le quiero dar un abrazo a este, güey Vamos a hacer un evento Chihui y yo ¿Y cuánto que llenamos más que tú? Y cachamoscas ¡Ah! ¡La verga! Discúlpame, compadre, pero Eh, güey, estamos como pati champó Hay puro chisme aquí, güey De eso se trata De darle que hablar a la gente ¡Takisas! ¡Una evolución! ¡Takisas! ¡Una evolución! ¡Valen a casa! Ya están con nosotros, racitas Recuerden que todos los martes Patrocinador oficial Ahora sí hace hambre, güey Ahora sí hace hambre Patrocinador oficial del programa Y para todos los que quieran Recuerden que no nada más tienen taquisas También tienen cazuelas Con diferentes guisos Ahí les van a dar Más información a los teléfonos Que voy a mencionar ahorita Que es el 956-378-86-73 Y el 956-478-27-58 Con nuestro amigo Fernando Moreno Taquisas Nuevo León ¡Eso! ¡Eso! Un saludo para mi amigo Tatiano Que trae un botón de maquinitas aquí No sé para qué son Asomale la panza al Buda Es para la buena suerte Mira, le sobas y te da dinero No, 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 no Mi comparito Te aprecio, perrito Ya sabes que No, compadre Mira, la más que conste Un saludo y un vaso de agua Jamás se le niega a alguien Que conste Que conste que yo lo saludé chido Mira, no sé qué traes conmigo Pero neta Pero bueno, dale, dale, dale ¿Le caemos a verregasos o qué? No, no Dale, ya tengo las manos ensuciadas A ver, no más Chibuile, no más que no se meta tu vieja No, sí, pero ayude Oye, aviéntate Otro patrocinador, compadrito Mira, ahí está Ah, mira, ese me lo vi en todos Yo porque son de los míos Tacos al Vapor, Dani Saluditos Muchas gracias, compadrito Dani Por ser patrocinador en el programa Recuerden que el Tacos al Vapor, Dani Cuenta con dos sucursales Una está en la 1740 North End Tower Ahí en Álamo Y pueden hacer los llamados Para pedir su orden antes de llegar Para cuando ustedes ya lleguen Ya se lista a los teléfonos Este teléfono que voy a decir Es de Álamo Es el 956-685-3478 Y el 956-660-6191 Es para la locación de Misión Que está en el 2121 West Griffin Ahí sobre la 495 y la Morphine Muchas gracias Tacos al Vapor, Dani Ya me dijo, güey Que Tacos al Vapor, Dani Próximamente va a mandar también su dotación Para que la gente que no conozca Lo que trae el contenido La comida que son Tacos al Vapor Tacos Rojos, Gorditas Dani Quecas Entre otros platillos Enchiladas Y muchos más Pero ahí les acabo de dejar Los números Para que marquen Ahí están Mira, ahí están Tacos al Vapor, Dani Gracias, compadito ¿Sabes qué es lo que más me gusta, compadito? El Tacos al Vapor, Dani Los Tacos, los Rojos Que son gratis, güey No vale Pero no para toda la gente es gratis ¿También está Prados Applain? Oye, pinche Catarino, güey No te puedes esperar a que se acabara el podcast, güey Para comer No, apenas llega Apenas llega Mira, ahorita No alcanzo a ver el de Prados Pero muchas gracias, compadito Prados Ahorita me lo aviento Porque aquí lo voy a sacar del teléfono Gracias a Prados Applain Recuerden que ahorita es temporada Temporada de Incontacts Toda la gente trae dinero Y quiere comprar Y invertir En los mejores electrodomésticos Recuerden que cuenta con lavadoras Secadoras Refrigeradores Estufas Y muebles Tiene ahí muebles también Que comedores Recámaras Sofás Salas Pero ahorita, compadito Voy a dejar los números de teléfono En la siguiente ronda Pero Prados Applain Muchas gracias Por ser parte y patrocinador Del programa Y de Cachamoscas Y de mi compadre Tatia La mera neta Tengo lavadoras y secadoras Cachamoscas se avientan Cachamoscas se avientan Los comerciales más vergas que tú Eh, ya, ya, wey Eh, wey Pero no más Lo estoy calmando, wey Lo estoy calmando No me lo echen, wey No me lo echen No me lo echen, wey Otra vez, Aurelio Goddamer ¿Quién más viene ¿Quién más viene? ¿Quién más viene de patrocinadores, compadito? Para darle gracias Necesitamos darle gracias Eh, y ahorita Y ahorita el Chiwili también, wey Al Chiwili hay que Hay que hacerle otras preguntillas J.C. Promotion ¿Quién? Un saludo al payaso Que es mejor que Tatiano Mi compadre Chiswis No me lo estén montando, wey Saludos a Chiswis Saludame, compadre Chiswis Es puro cotorresto De una ola y verga Compadre, con todo respeto ¿De quién te chingados estás hablando? Mira, se acaba de unir uno Mira, también las carnes secas Patrocinador nuevo de Cachamoscas Gracias Carnes seca, Randy Pueden hacer sus pedidos Al 956-732-6627 Cuenta con carne enchilada Trae una carne rojiza Que deja chiro, wey Que está bien mamalona El próximo programa la voy a traer Lemon pepper también A ver, tacos y hot dogs Gracias, gracias, Randy Carne seca Pueden hacer los pedidos Les voy a traer la próxima semana Se los prometo, gente Que les voy a traer La gente que ya lo conoce a Randy La próxima semana traigo La de Hatchiros Para que la gente que está aquí La pruebe Y si A lo mejor les voy a traer Para la gente que nos está viendo Les voy a traer Todos los que me patrocinan Que si me mandan boletos o tacos Se los regalo a toda la gente Que nos miren la próxima semana Que no sean boletos de Tatiano Y porque no trae estampillas Es el pedo Oye, compadre ¿Por qué me dieron un hot dog mortido? Es que es mini hot dog ese Ah, ok Es que a mí me gustan los mini Como mi vieja Está mini Echale, Tatiano Ah, aplazos para C2P Bodas, wey Quinceñeras, bodas Cumpleaños Divorcios Ahí dice, wey Ya dije que ahí dice, wey Ahí dice ya De el comercial, wey No entiendes a la chingada Fue lo mismo que dije Estás repitiendo Estás haciendo lo mismo que yo Igual que en el show Igual que en el show Copiando lo mismo Copiando lo mismo Este vato te copia a ti Te está copiando a ti A la Martina Y a todos Igual que él copia A brincondieras en su show Ah, no, 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 wey ¿No? No, te metes con brincondieras No, wey No, no se mete con él No, no le copia nada ¿No? No No, nomás dice lo mismo No lo copia Pero nomás Patrocinador también Que se unió al programa Apura el inquieto Por favor, allá Para que pongan ¡Salsas del Primo! ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Ahora sigue mi patrocinador Ah, está bueno Está bueno Dale, dale, dale Tu patrocinador Vámonos Una, dos, tres Mi pinche edita Todo puñeta Otro que sale con fallas Ah, ya no voy a decir nada Aquí tenemos al hijo de este Señores ¡Salsas del Primo! ¡Salsas del Primo! Con los taquitos ahorita con madre Salsas del Primo, compadre Para que sepas, compadre Nada más para que cheque los datos, wey No patrocina cualquier cabrón ¿Entonces por qué te patrocina a ti? Se apendejaron, yo creo ¡Ah, me mamó! Oye, compadre Una pregunta No es sobre la salsa ni nada ¿Pero por qué cuando le digo? Así tratas las cosas que te da Salsas del Primo Deja que lo vean, wey Pa' que te vuelvan a patrocinar otra vez Pendejo Estás viendo que tengo la oportunidad Sí la cagué Sí la cagué Lo que yo quiero saber Lo que yo quiero saber Es por qué cuando le dijiste esas cosas El DJ gritó No me pagas Porque... Este pendejo Este pendejo A ver, pa' acá Que venga el hijo de Tatiana Por favor A ver, pa' acá ¿Qué pasa? Y con ustedes Quiere hablar, wey Va a hablar No, Memo Suelta todo Dale un pincel de agua de cerveza Que suelte todo Con ustedes DJ Cabeza de Brócoli Mi raza Aquí les presento a uno de mis mejores amigos Yo me he estado contactando con él, verdad Desde hace tres meses Él me comenta que su padre lo maltrata Me comenta que le pega y le dice Hijo de tu puta madre Ahí está la señora Si me cobras Te voy a agarrar a vergazos Y miren, como pueden ver Él está sufriendo ahorita por una depresión Tiene chingo de azúcar ahí Por si le quieren comprar Para hacer buñuelos ¿Para hacer buñuelos en pala, Rosita? No, le van a hablar CPL esa madre Brasa Por favor, para que lo apoyen Ahí voy a dejar el cachá Beto, por favor Para que... Alexa, quiero una toallita A ver, habla, mijo, por favor Cuéntales ahí Cómo te trata tu padre No lo pellizques, culero A ver Ahí van a hablar Saca tu coraje, güey Mira, tómale, tómale Hazle un grossobre a Memo Por favor C2P Por primera vez Si me da permiso Ahí va a hablar A ver, música triste, por favor Música triste, por favor DJ Y grábame a Memo Que es por primera vez Que va a hablar Música triste, por favor A ver, ves No, no, pero a la cámara A la cámara, nada más Es la primera vez Que va a decir todas las verdades Todo lo que le hace su papá Ponle un corrido Lo que sea, nada más Que llores Pero llora, Memo Para que te crea la gente Dile cómo la encuentras La canción Llora 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 Me maltrata Me pega No llores Tiembla bronco 9, 5, 6 Ya salieron nuevos actores Para que vean que el señor de los cielos Nos pela la verga Tu papá hace una mierda, güey Yo te he dicho, güey, desde hace mucho No, déjalo en paz, güey Ya, mira, a la otra, güey Qué bonito hack talk Tiene que mi compadre A la otra, dale un vergazo ¿Cómo que me lo voy a chingar? ¿Le das un vergazo a tu papá? ¿Pero te vas cubriendo conmigo? Ah, no te creas, güey No, no estoy jugando, compadre Es broma No, pero sí Yo te doy permiso Llora, llora Qué buena actuación No, pero Chile Cualquier otro que agarres Te va a ir bien, güey Cualquier otro, no importa el que sea Te va a ir mejor Ah, sí, si fuera Cachamosca es mejor, güey Mira, qué verga Mira, no, mira Mira Que él decida, Memo ¿Te quiere venir conmigo o con tu papá? No, no, no Dígame, güey Porque capaz de que te corre de la casa, güey No le digas Es que me pague más, dice Pues Cachamosca te va a pagar Y tu papá no te paga nada Oye, ahora sí Mira, para que vean el trabajo Mira, ahí te va Mira, espera, espera Antes de que digas algo Sí quiero que demos un fuerte aplauso Memito Que es el que nos pone los sonidos Aquí nuestro DJ Porque yo sí valoro tu respeto Tu trabajo, mijo Yo siempre que puedo te menciono Porque no es fácil estar ahí Y con todo chingón Trabajas muy bien, güey Y también C2P Que ahorita Bueno, ahorita antes de que acá Ay, 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 ay Luego, luego, se encela Pero bueno, a ver Suelta tu veneno, mi figura venenosa Suelta tu veneno ¿Qué quieres decir? Yo le pago cien dólares la hora ¿Le pagas más? ¿Eh? ¿Le quita el cincuenta de la gasolina? Hoy Y luego todavía te quita veinticinco Por ser tu papá Y aparte ni sabes si es él No le pagas nada a tu hijo, compadre No, no, señor Gaby No, mi respeto Mi respeto Fuera de tema de voladita Para todas las razas que estás viendo ahí Espérenos pronto Vamos a estar en la boda De Bronco 956 Mi compadre ¡Ah, vamos a decir cierto! Bronco, para todas las razas que nos quieran ver Ahí vamos a estar todos nosotros Aunque a Chihuly no lo dejen ir Yo voy y lo secuestro Chingue su puta madre Yo no voy a ir porque no me invitó No, pues yo te invité Porque a mí me dieron la invitación Y me dijo que se la dieran quien yo quiera Yo también te invito Oye ¿Tú, compadre me invitas? Compadre No lo invitaron a él El de Atiero León ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir todos Todos vamos a estar ahí Menos Tatiano No lo quieren No, no, sí me invitó El domingo no lo vi en la pulga Pero ahí lo tengo en Face Y no Sí, dijo que Es que le dije que iba a ir Yo a decir todo Sí, güey Ah, pues tú fuiste que me dijiste, güey Sí, por eso no fue Bronco, güey Mamón Mamón Un saludo para mi compadre Bronco Que desde que ha estado yendo Hasta han estado quemando la pulga Ah, otra vez Sí Voy a hacer Ahora sí, ya me dejaron El reto, el reto Le toca a Chihuly Reto Y tienes que comer un taco Hay un reto, compadito Porque No, el hot dog Lo cambiamos por el hot dog No, espera, espera El peor es que ahorita no andamos haciendo retos No, no me va a ver Espérense Irá con quién estamos, raza Bronco 956 ¿Qué onda, Bronco? Saluditos, compadre Bronco Ahí está Bronco Ahí está Bronco No me metes a esa pinche bodas Mira, ahí le van a hacer cross over Ahí le van a hacer zoom Enfócalo, enfócalo, por favor Enfócalo Enfócalo Míralo, ahí está el Bronco Aplausos para Bronco Que anda la luna de miel Aquí andamos, compadito Estamos aquí en el podcast Ahí abro con las manos ¿Qué es? Minche Bronco En la chingada Puedes a los marcados Para colgarles, güey Pinche Bronco Calenturiento Vimos el besote Que aventaste, papacito Oye, casi se comía La cara de la morra Sí, oye Es que anda Anda en brama el viejón ¿Cómo tendrá el pito El Bronco, güey? ¡O sea! No, porque la neta Te lo imaginaste, cachas No, no, no El otro día No, güey, porque me voy a comer Un hot dog, güey No mames, no mames El otro día vi su zapato, güey O sea, va cacaistón A la verga Pinche erupto Está caro sentido Bueno, mames No, es que quiere ser payaso Como Cachamoscas Por eso traía los zapatotes así, güey No, no, no Es pura mentira eso, güey No, pero los de Cachamoscas No son zapatos de payaso, güey Son normales de él A ver Y me aprietan todavía Y le aprietan Eh, mira Explíquenle, explíquenle ¿Qué quieres? ¿Taco o hot dog? No, no ¿Hock dog te chingas? Yo ya lo tengo separado No, hay dos hot dogs ¿Hay otro? Dale, dale Fíjate de qué se trata Taco hot dog Un hot dog Tráetelo, compare Me lo chingo de una mordida Ahí está ese Ahí está ese ¿Hay otro para mí? Sí, hay otro Dale, dale, dale Te vas a tener que comer Hot dog de una sola mordida Todo Como quieras De una sola mordida Todo Cachamoscas lleva el récord ¿No puede ser el taco? El taco, güey Está chiquito, güey El hot dog Ahí va Te lo voy a poner a ir, güey Cuídeme este Cuídeme este para acá A la madre Si hace el cuero Quiero promocionarme OnlyFans Estamos sin TikTok, pendejo OnlyFans Ah Porque trae un rasguño ahí ¿Quién te lo hizo? Fue alguien que empieza Con una letra Ey, 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 ey Ey, 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 ey Peldón, peldón, peldón Peldón Una letra A O sea, Alexa, su hermano Shut up Al revés Shut up Ah Ay, Miguel, Miguel A ver De una mordida, chiquili ¿Dónde? De una mordida De una mordida El hot dog A ver, pásame los souvenirs que nos mandó Las Vegas. Dale. Todo, 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 todo. Muérdelo, muérdelo y dale, mételo todo. Un mordidor y mételo todo. Íralo, íralo. Dale, 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 dale. Para que vean que sí fue a la cárcel. ¡Ah, virga! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí, pudo! Este güey, este güey extraña a su amigo los del bonte, ¿verdad? Este güey. ¡Ah, qué chingón! Mira, me aventaste con todo y cebolla, mira, qué chingón. Era cebolla con que limpiaron la parrilla, güey. Ahí va, ahí va. Dale, cachamascas. Récord. Ya llevas un récord de dos tacos. ¡A ver, dos tacos! ¡Tres, güey! Fueron tres tacos, güey. Ah, tres tacos. Un aplauso para Chihuili, por favor, hombre. ¿Quieres salsa, güey? Poquita nomás. Poquita, 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 porque luego no lo más lo voy a querer comer. Una cucharita ahí nomás. Ah, la cucharita. Recuerden que también, eh, las taquizas Novo León, eh, a veces, va, 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 comparito, ¿van gratis? ¿Van, eh, extra? Cuando contratan, ¿cuántos van gratis, compadre? Cuando contratan ustedes las taquizas Novo León, que ahí estamos pasando los teléfonos, que también tienen cazuelas, van gratis 25 hacktos, comparito, como estos. Mira nomás. Pero no pa' que se los metan como yo, no mames. No, 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 no. Estos son gratis, que normalmente los usan para los niños que no comen carne, o que no comen tacos, o que no quieren desperdiciar una orden, porque en realidad así es, la verdad. La verdad, eh, no, 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 no peca, pero incomoda. Pinches de escuincles babosos. Pero, me voy a comer. ¿Dónde hay que dejar la salta? No le eché, güey. Es que, es que. Dale, no hay pedo, no hay pedo, está bien, está bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero, yo había pedido un hacktok. Ahí está, compadre. Porque ya hice con tacos, ya hice con tacos de guiso, ya hice con todo. Con una de harina, güey. Con todo. Una tortilla de harina grandota. Una tortilla de harina chingada. Te izago en la boca, perro, te vi, te vi, te vi. Y, pues, no puedo fallarle. Este es mi reto, ojalá y pueda hacerlo. Déjame, me, me, me inspiro. Orly, asómate poquito nomás para inspirarme. No, 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 ahí va. Música maestro. ¡A la verga! Dale, 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 dale. Todo, 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 todo. Pa' seguirle, pa' seguirle, ¿no? Mi respeto es pa' mi compadre Cachamoscas y para mí, que somos una verga pa' chupar pito. No, no. ¿Qué dijiste, pendejo? Para. ¿Qué dijiste? Pa' comer hacktok, compadre, pa' comer hacktok. ¿De verdad? No, mames. Ey, no, pero ¿no han visto a mi compadre Tatiano pistear bironga? No lo han visto. Ah, sí, es cierto. A ver. Ahí va. Él sí es una verga. A ver, háganle zoom a la cabeza este de Serío, por favor. A Carmelita Salinas, por favor, háganle zoom. Háganle zoom a Paquita, la del barrio. Con ustedes, Catarino, pisteando cerveza. Nada más y nada menos que así. Ay, Tatiano, yo me vengo. Ay, Tatiano, hazme un hijo. O cómete, mis hijos. No sé cómo va. Mayela. Mayela. ¿Quién es Mayela, Tatiano? Está mi esposa aquí, pendejón. No, no, diga, no, diga. No, no, diga. ¿Cómo? ¿Tu esposa no sabe que la... No, Mayela es un joto, señor. Mira, espera. Que nos atiende. Ahí voy a dejar, muchas gracias por haberme puesto Prados Applain. Voy a dejar este comercial, ese rato no lo dije. Gracias, Prados Applain, por ser parte del programa, por patrocitarnos. Recuerden que Prados Applain no nada más tiene ventas, sino también reparación. Y cuenta con dos ubicaciones. Una está en el área de Mission, en el 818 West, Spreadway, 83 en Mission, Texas. La otra la cuentan en la Pulga, en la Pulga de Álamo. Los números de teléfono de Prados Applain es el 956-360-1012 y el 956-414-1311. Y recuerden que tiene lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradores y mueblerías también. Para todos los que quieran que traigan el Incontax, cáiganles ahí a Prados, Prados Applain, porque también tiene venta y reparación y garantía de un año. Gracias, compadrito, por ser parte del programa. ¡Bravo! Gracias a los amigos de Prados. A ver, ponme patrocinadores que ya para mencionar a los demás, compadre. Sí, la pinche desverga que hicieron ustedes con su pinche... Transmisiones JC. Transmisiones. Van a ser transmisiones, mantenimiento. Van a ser mantenimiento. Van a ser ingeniería. Automatric. Automotriz, ¿va? Comparito, lo podemos dar fuerte el aplauso, no, patrocinador. Pásale, compadre, pásale. Sí, que le pase, porque esta tenor está medio pendejo para hablar. Sí, un poquito. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias por ser parte de aquí del programa y no, patrocinador. Comparito, él es... ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que hacen, comparito? Es a... Transmisiones Rebuild Performance. Vamos a hacer las emisiones. Está bien bueno. Usarlas para correr. Pero hacemos todo tipo de mantenimiento, aceites, bujías, todo tipo. También a veces ponemos sonidos. De todo hacemos. De todo hacen ahí, compadre. Así que si alguien, todos los chavos que nos están viendo que tengan carros, que pueden hacer carros rumbadores y ese pedo. Para todos los tacuachas, ¿qué? Sí, todos carros. Jim C, Chevy, Dodge. Toda clase de carros. Todo tipo de marca lo encuentran con... ¿Cómo se dice? JC. JC Transmissions. JC Transmissions. ¡Qué chido, qué chingón! ¿Hacen reparaciones, compadre, y todo el pedo? Sí, hacemos reparaciones de performance y transmisiones normales. ¡Eso, qué chingón! Así que, racita, ahí tienen los números de teléfono. 9-5-6-2-63-37-65 y el 9-5-6-4-5-8-7-1-7-9 con Carlitos Mendoza. ¡Compadre, chingón! ¿Qué pasó? Gracias a JC Transmissions. ¿Qué pasó en el teléfono de Orly? Me habló mi morra, güey. ¿Y qué dijo? Y me enseñó el chile. ¿Con morra te enseñó el chile? ¿Qué padre, güey, tener una morra con chile, güey? La mía no tiene... La mía tiene una pinche rendija así y luego un agujero. Pero qué hermoso es eso, güey. ¿Eh? Qué hermoso. A mí no te aplica lo que me pasó ayer, güey. ¿Qué te pasó, a ver? Cuéntame. Deja de tragar a la verga para que platiques bien. Ayer llegué bien romántico con mi esposa. Alex. ¿Pero con tu esposa la que está aquí o la...? Quítame el teléfono porque luego me vamos a... A ver, espera, espera, espera. Mira, esto sí me interesa, esto sí me interesa. Música, maestro, ¿qué? ¿Es algo triste, algo qué? No, algo sensual. Algo triste, algo triste. Sensual y luego triste. Sensual primero. Ay, disculpen, es que el DJ está tragando. Es que como no le dan de comer en la casa y no le pagan. Llegué, güey. Pinche patrón. Ah, la verga. A ver, sola. A ver, otra vez. Llegué a casa, güey. Llegué a casa. Desde que te vi, me enamoré de ti. Y me acosté con ella. Y la hija... ¿Por qué las viejas son así, compadre? ¿Cómo? A ver, a ver. A ver, dinos. No. ¿Peludas? Cuando no quiere nada, güey, se ponen más sexys. Y estaba... Eh, güey. Ya, ya. ¿Me dejas terminar de hablar a la verga o no? Sí. Habla. Ok. Habla. Sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Cómo le hacemos para mutear a Tatiano que ya nos tiene hasta la chingada? Estaba bien sexy, güey. ¿Quién? Mi esposa, güey. ¿Pero cuál? ¿Cuál de las tres? No. Porque tú me habías enseñado ayer, güey. Ya, cállate. Ah, sí, que la gente está preguntando. Ok. Bueno, la que está ahorita aquí, entonces. Sí, no, la única, güey. La única que sabe que estás aquí. Sí. Ok. Y llegué, güey, y me acosté en la cama con ella, me recosté, me acomodé y le dije, ¿qué? ¿Hoy toca sobre o no? Y me dijo, no, mi amor. Y se va a reír ahorita porque ya sabe que está hablando de ella. A decir, no se le atora el pinche taco que se está chingando. Dijo, no, mi amor. Dijo, tengo mucho sueño. Dijo, mañana que no estén los niños. Yo dije, ok, mi amor. Yo confiado pensando que dije mañana, o sea, que era hoy. Y yo le dije en la mañana, estoy listo, mi amor. Ya se fueron los niños a la escuela. Me dijo, me bajó. Chingas a tu puta madre, culera. Entonces te dejaron con los huevos azules, azules. No, 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 no. No, 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 si es tu show, sepárame una fecha, güey. Te empamaste, güey. El día de tu show, compadre. Vámonos con más patrocinadores. ¡Flacos! ¡Échale, compadre! ¡Flaco Style! Compadre. No, mi compadre tiene las mejores llantas, mejores reinas de mi compadre. Flaco Style. Tú también, güey. Tú también tienes las mejores llantas, compadre. Eh, no pintas malas de rancheras, culero. Ahí vamos. Sí, pero estos son de boche, estos son de tractor, no mames, güey. Espérate, mamá. Yo como quiera le he dado. A ver, échale, compadre. Oye, no veamos. Yo como quiera lo hubiera metido así. Estás acostumbrado a chamoyar, güey. Es que ya me han enchamoyado. Ya me han enchamoyado. Como a Tatiana ya lo han encacado. Pregúntale. Y ahorita seguimos con Flacos Tires en Will. Flacos Tires, las mejores llantas, compadre. ¿Tienen llantas? También. Sí, claro, claro. Si se llama Flacos Tires. ¿Me dejas hablar a la verga? Sí, también. Si tiene llantas, si tiene rines, güey. Y arreglan la transmisión con mi compadre DJ. Sí. Se van con Flacos. Le ponen unos rines y unas llantas bien mamalolas a la camioneta, güey. Paquete completo. ¿Él fue el que te puso las llantas a ti o quién te las puso, güey? Güey, me las puso mi vieja, güey. Me hace tortillas de harina bien rectas. A mí se me cocinan. Eh, güey, ¿vamos para allá? ¿Son indirectos para mí o qué, compadre? Quiero hacer un paréntesis. A mí no me compran Guaraburger. Pues mi señora tampoco me compra Guaraburger porque no puede ir porque andaba cachetando una pendeja de ahí. Y le hagas tú en Roma, nada más hay un Guaraburger. Pues ni mojo, pendejo, son cuatro calles. ¿Has chingado? ¿Qué se están chupando allá? Ay, güey, me enchilaba esta madre, güey. Compadre, pues ya deje de agarrármela. Oye, eh, ustedes ya se están calentando de mal, ya están peditos, ¿verdad? ¿Andan peditos? Al chile sí, compadre. Después de dar una pinche cerveza porque se ponen cachondos. De volada, compadre, de volada. Fíjense, para que nos esperen, ahí vamos a tener un show. En la catedral, el lunes, Tatiano, show y mi compa Cachamoscas para que lo esperen. Ahí pronto. Eh, no, estoy andando amarrando una vaca en ustedes, güey. El lunes y ni siquiera saben qué lunes a la verga. Es martes, pendejo. Les estoy diciendo que lunes, pero no cuál lunes, güey. Oye, Chihuly, redes sociales, Chihuly, para que te sigan la gente que nos está viendo, güey. Pues nomás en TikTok, viejo, para que me sigan, Chihuly956. ¿Y Facebook? ¿Tú no tienes Facebook? En Facebook, Héctor Ibañez, tengo una foto de una Natural Life. Oye, ¿y si alguien te quiere contratar para un comercial, güey, algún número de teléfono? ¿Se puede o no se puede? No, no, hay que me contacten por TikTok y por Facebook. Por TikTok, sí, porque no te empiezan a hablar y hable, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. 9, 5, 6, 378, 86, 73. Está aquí San Adolión para que vayan y los tenemos. Hipster también, compadre. También si te quieren cortar el pélotas, hipster también. Si vas, si andas en el mar. No vayan, miren. ¿Fue el que te lo cortó, tío? No, 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 no se creeran. No, no, no se creeran. Esta vez me lo cortó mi compadre. ¿Aquí anda, mi compadre? Checo, ¿cómo está? Checo, aquí está mi compadre. Checo. ¿Es otro? ¿Qué pasa, Checo? ¿Qué pasa, Checo? ¿Qué pasa? Hace tu comercial, compadre. Véngase, compadrito. Véngase, compadrito. Véngase para acá. Véngase para acá. Comadrito, acá, vénase, compadre. Checo. Vente para acá. Yo le doy chance a mi compadre. Véngase. Lo que yo quiero saber, compadre, Checo, ¿por qué lo dejaste sin pelo arriba? O sea, ya nomás están como cinco o diez caireles. Véngase donde quedó un pelón. Ah, él así estaba. Ah, yo pensé que tú lo habías dejado así. No me hacía. Güey, me lo arregló. No sé cómo le hiciste, compadre. No sé cómo le hice también. Pero traes magia, güey. Que te va a hacer algo, mamalón. Compadre, corta pelo, no opera caras. No, si no te cortan tu pinche bigote culero que tienes a la verga. Eh, compadre, déjalo así el que te cortó el pelo. No mames, güey. No, el tuyo, puñetal. Ah, ah, perdón. Vinche bigote feo que tienes, compadre. A ver, memo, ven. Vamos, ese es el de la pegue. Yo voy a hacer el de... ¿Qué le puedes hacer con ese bigote, güey? A la verga. ¿Qué le pueden hacer, viejo? Ahí le hacemos algo, no sé. Güey, compadre, pero... ¿Se hace milagros o no? Un desvanecido aquí, mujer. Tanto que andas promocionando tu barbero, güey. ¿Por qué no se lo corta a tu hijo? Güey, ¿se lo cortó? También. Sí, también. Pero así se lo corta. ¿Pero cuándo se lo cortó el año pasado o qué? ¿Patillas? Estos son estos, güey. No. Oye, una vez fui con la barbería, ¿vea? Y me dijeron, te corto las patillas. Dije, no, me van a arrastrar los huevos. Como si no me las van a cortar. Ah, comediante también. Pues no comediante, pero ahí traigo unos chistecidos más buenos que los tuyos. Ah. Hay con todo respeto. Cuéntame más. Bueno, ese pinche DJ anda sexoso. Su cuchillado. Seguida Orly, está DJ Orly. Estamos hablando de barberos. No, vete para Carly porque nos vamos a despedir. ¿Da tu comercial, compre? Por si quieren cortarse el pelo. Vayan con él. La madre. ¿Vas por el TikTok? Es bien fastidioso, güey. D-D-D-DJ. Mué, está allá tú, puñata. Hay que me hablen por el TikTok. Ok, el TikTok. ¿Cómo se hace en TikTok? El ese es Checo. ¿Cómo? Es ese, ese, Checo. Racita, si quieren contratar a mi compa Checo para que les corte el pelo. Topo es, Checo. Hay para que lo contraten. Le voy a dejar el pelo por en que la verga como se le fue a Tatiano. No se crean, Racita. Lo corta bien, verga. Nomás que Tatiano ya está quedando pelón. Ya está viejío. Es por la edad. Mira, como... Ahí como lo ven. Pero tengo bigote culero, te he perdido. Yo también. Tú sí tienes bigote culero. Por eso dijiste, tengo bigote culero. No tengo bigote culero. Pues que habla bien, güey. Compare, la última pregunta que te voy a hacer a ti el día de hoy. A ver, dímelo. ¿Cómo ha sido tu matrimonio? Raza, si tienen la oportunidad de casarse, desaprovechenla. ¿No? ¿Así no? Ah, pinche DJ, anda tragando verga ya nomás. No, que es que es tu experiencia como otra. ¿Por qué no? Un saludito para mi comparece JC que me está viendo. ¡Chachay! ¿De qué está hablando el pinche DJ, güey? Vente, vente, vente. Díjate, mamás. ¿Dónde te cachamoscas? Cachamoscas, ya vamos a terminar. Vente. Ok, no faltó ni un patrocinador, ¿va? No, 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 creo que... Eh, pero faltó... Quiero dejar el número más importante que nos ha estado... ¿El 911, que es el que siempre va por mil? ¿O cuál? ¿Ese no? A ver, hazme, hazme, acércame la cámara, por favor. Por favor, señor camarógrafo. De lo más importante de este programa, voy a dejar el número para todos ustedes. ¿Qué pasa, escupido? Para cualquier tipo de evento, el show del payaso Cachamoscas, me pueden contactar a los teléfonos 956-400-1372. Puede ser todo tipo de eventos, show infantil, show de adultos, 15 años, bondas, divorcios, embarazos no planeados. Me pueden contactar al 956-400-1372, todo el Valle de Texas. Para México también vamos. Eh, ya no regresamos, pero sí vamos. Así que racita, ahí les dejé mi número de teléfono. Muchas gracias. Y qué chingón para mi compañerito Chiwili. Mira, aquí está mi compañerito Chiwili, chingón. Gracias por haber aceptado la invitación, compadre. No quería venir, pero me forzaron. Me dijo Tatiano, si no vienes, le hablo a tu probation que te arrastre otra vez. Entonces, por eso vine. Y si quieren un show de verdad, compadre, un show. Háblenle a Cachamoscas, por favor. Háblenle a Cachamoscas, por favor. Si quieren un show que nadie se va a reír. Al 400. Si se van a burlar de él, háblenle a Tatiano. Si quieren un show de verdad. A brincondieras, él, pero él tiene su propio. Pero cobro más barato, culero. Como la similar, lo mismo, pero más barato. No, échale, compadre. Ya, ya, ya no te voy a decir nada, pero ya. Porque luego van a creer que es en serio. Si quieren un show de comedia para adultos. Yo no hago de niños. No ando perdiendo el tiempo allí con los niños. Me fastidian. Se mamó. Sí, no aguanta ni a los suyos. Por eso nos gusta como gatos. Si quieren un show de adultos, show completamente para adultos. O sea, literalmente es de adultos. Márquenme al 956. Va a aparecer aquí mi número en la pantalla. Ah, no, no tengo aquí en la pantalla. Ni el mío. Hay que mandarlos, güey. Hay que mandarlos. Estamos bien pendejos, güey. Estamos bien pendejando, güey. Así que márquenme al 956. Ah, aquí, aquí está. Yo sí tengo el logo. Los que te hago yo, pero también. 956-996-54-57. Te ve por en que la verga, pero ahí está. 956-996-54-57. Tatiana Show completamente para adultos. Así que... ¡Contraten a mi compadre Tatiana Chingo! Y para si quieren contratar algo bueno. No pendejadas, payasadas. Aquí estoy yo, Orlando Castillo. Grupo, serenata, lo que quieran. Colaboraciones de OnlyFans. Grabaciones de porno. A ver, espera, espera, espera. Orly, te voy a interrumpir tantito. Eso es algo chido, güey. ¿Tú haces serenatas de ese pedo? No, sí, sí. ¿Sí? Aquí está mi carnal para que venga. Vente, carnalito, vengase, vengase. Vente, güey, vente, vente. Oye, compadrito. Ah, todavía se pone mamona, Alexa. Es mamón. Alexa. Pero para contratarnos aquí colaboraciones, promociones, serenatas y la verga tocadas. 956-884-9526. 956-884-9526. Es el número de mi ex y mándenla a la verga, por favor. No, no se crean. Estoy jugando. No. No se mamó. No se crean. Es el número de mi manager. Hay para que se contacten. Es manager mía y de Tatiana. Así que 956-884-9526. Cáganle el palo. Es mi mamá. Es mi mamá. No, pues a mí si me quieren contratar, pues yo valgo para pura verga, pero puedo ir a pisar con ustedes y les hago un pinche cuadro. 9-11, por favor. Marquen al 9-11. Ellos saben dónde encontrarme, racita. Cha-cha. Oye, gracias. Gracias, compañero, por haber aceptado la invitación. Orly, con todo respeto. Qué chingón que tienes el tiempo de venir de martes a martes a estar aquí con nosotros a echar desmadre, al igual y a todos los patrocinadores. Y más chingón que desde que empezó el programa, a Taquizas Nuevo León, que no viene aquí a deleitarnos con su rico paladar, con los mejores tacos, las mejores taquizas. Taquizas, Nuevo León. Compare, ahora en el 9-11 porque Orly está haciendo un desverga ya quemando todo. Señoras, señores, nos ponemos de pie. Una vez concluyendo con un programa más. Señoras y señores. El M-U-V. De nueve. Esto fue el podcast L-M-V. La mera verga. No, no, cállate el hocico. Cachamos que mejor tú. Una vez concluyendo un programa, cerrando ciclo. Cállate el hocico, no, ahora por mis huevos lo voy a decir yo. Dígalo, pero bonito, échalo bonito. Dale, dale, dale. Dale, 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 para que nadie se ría, estúpido. Señoras y señores, esto es. Eh, güey, ¿quieres de changuira, güey? ¿Quieres que se burle el brinco? Es primo de changuira. Pero parece que se la cañó, güey. Esto fue el podcast L-M-V con mi compadre Chihuly. ¿Y yo qué, pendejo? ¿Y yo qué? Tú eres ya de la casa, puñetano. ¡Fuerza el aplauso! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!